La Resolución 194 Los Estados Unidos me acusan y acusan a nuestro pueblo de terrorista. Nuestro retorno a nuestras casas hizo un peligro para Israel. Preguntamos, ¿quién es el terrorista? El que quiere cumplir con las resoluciones de las Naciones Unidas o el que siempre da la espalda a dichas resoluciones. ¿Quién es el terrorista? Es aquel que quiere regresar a su tierra y construir su casa, o aquel que todos los días destruyen decenas de casas palestinas. ¿Quiénes son los terroristas? Aquel que quiere cultivar sus tierras para dar comida a sus hijos, o aquel que roba la tierra palestina, destruye los cultivos y construye muros de separación racista. Amigas y amigos, desde esta ciudad, este país amigo, exhorto a la medida del retorno de los refugiados palestinos a sus tierras y a sus casas y su organización. Basta 60 años de refugio, expulsión, exilio y humillación. Regrésenme a mi país, regrésenme a mi tierra.